Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte y desgraciado Con su alta mar en un perfil, por ella ha ganado hasta el fin Una llora sin dormir Ese amor, me impresiona en su esplendor Como obra de marco, acuare la perfección Me uso fantasía muy profunda, le pido un lugar con un jardín Tiene un circo de flores, menudo de emociones Y mancha mi magia de Carmen Se ha convertido en mi musa Parto mi guapa y mi lugar Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte y desgraciado